Difundir. Informar es difundir el conocimiento. En el marco del reconocimiento recibido el domingo 22 de abril por Ernesto Villanueva y Carla Valenzuela, como autores de libros Seguridad, Armas de Fuego y Transparencia, ambos expertos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM anunciaron la próxima creación, junto con varias agrupaciones, de un gran movimiento para luchar por que se abrogue la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos reglamentaria del artículo 10 constitucional por una ley nueva que sea amigable, operativa y posible. El derecho de posesión y portación de armas de fuego es un derecho humano, no es una idea nuestra, está previsto en el artículo 10 de la Constitución actual y lo estaba ya desde la Constitución de 1857, es el derecho de posesión y portación de armas para efectos de legítima defensa y seguridad, salvo aquellas prohibidas por la ley para uso exclusivo del ejército. Pero el gran problema que tenemos es que hay una ley reglamentaria, restrictiva, limitativa, que hace difícil poder ejercer este derecho, no hay en la ley de entrada mecanismos de educación, de adiestramiento del conocimiento de las armas, por tanto se convierte en un derecho nugatorio. El artículo 10 constitucional reformado, el 22 de octubre de 1971, dice los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservadas para el uso exclusivo del ejército, armada, fuerza aérea y guardia nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la aportación de armas. El investigador afirma. El artículo 10 establece el qué y la ley reglamentaria establece el cómo, y el cómo debe ser lo más fácil para lograr el propósito del artículo 10, y aquí se hace todo lo contrario, aquí incluso el artículo 5º de la ley establece una cuestión inconstitucional denominada la despistolización a través de campañas de intercambio de armas de fuego por despensas o por algunos bienes para la gente. El libro Seguridad, Armas de Fuego y Transparencia, mito y realidad sobre el derecho de posesión y portación de armas de fuego en México, es coautoría de Ernesto Villanueva y Carla Valenzuela, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la editorial YUS. Los autores recibieron un reconocimiento por parte de varias agrupaciones, entre las que se encuentran el Foro México Armado y la Federación Mexicana de Tiro y Casa, en el campo de tiro Las Mesas, ubicado en el Estado de México. Ahí, Carla Valenzuela expresó que durante la investigación encontraron que existen tres puntos importantes por resolver para lograr que exista un real cumplimiento de la ley y se pueda ejercer este derecho. 1. Difundir el artículo constitucional como derecho humano. 2. Remediar la falta de datos duros propiciada por un registro de armas de fuego mal diseñado, además de la carencia de bibliografía sobre este derecho y uso de portación de armas. y 3. Promover una educación y cultura responsable del uso de las armas de fuego, porque la mayoría de las personas tiene miedo propiciado por una ley mal diseñada. El libro, coincidieron Villanueva y Valenzuela, pretende destruir mitos y con datos duros perfectamente comprobables, abonar en el derecho a la información que tenemos los ciudadanos mexicanos. El delito común, que es la mayor preocupación de los mexicanos, no el crimen organizado, como se cree. Al mexicano, de acuerdo a la segunda encuesta nacional de cultura constitucional, elaborada por el instituto, la principal preocupación, arriba del 70%, es sufrir robo con violencia y violación. Eso es lo que más le preocupa a los mexicanos, más que ser víctima de fuego cruzado por parte del crimen organizado, que alguien ponga por su cabeza. El otro aspecto importante, añadió el investigador, es que de acuerdo a datos obtenidos a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, datos de la Sedena señalan que de cada 300 armas, solo una es legal y 299 están a la margen, de modo que las armas ya están en México y solo hace falta registrarlas. De ahí la necesidad de cambiar la ley reglamentaria y dar cabal cumplimiento al artículo 10 constitucional, al permitir el registro y posesión de armas de fuego, porque hacerlo daría mayor tranquilidad a los ciudadanos que son afectados por los delincuentes comunes. Además, el arma que un ciudadano puede registrar es menor a 9 milímetros, mientras que los delincuentes usan de 9 milímetros para arriba, como son R15, AK-47 o M16, que están prohibidas. Al ser cuestionado sobre la percepción ciudadana de que podría darse una anarquía y generar más violencia, Villanueva descartó el hecho, al destacar que una vez realizado un estudio comparado sobre el nivel educativo de los Estados Unidos en 1950 contra el Estado de la Educación en México en 2011, es decir, 61 años después, en México tenemos más del 10% de nivel de educación que en Estados Unidos de 1950. En 1950 en Estados Unidos había ya más de un millón y medio de licencias de exportación de armas de fuego. En México en el 2011 hay 3.062 permisos. Y en Estados Unidos en 1950, con más de un millón y medio de permisos o de licencias para exportación de armas de fuego, no hubo anarquía, no hubo violencia social. Tenemos que transformar, desde mi punto de vista, derogar, es decir, o ablogar en el sentido correcto de la expresión, toda la ley reglamentaria y crear una nueva que sea amigable para poder ejercer el artículo décimo constitucional. Lo que quiero exponer a ustedes es eso, ¿no? El unir fuerzas, el crear una ONG que nos ayude un poquito a lo que es poder implementar y ejercer este derecho como se debe de ejercer. Lo que nosotros, la idea de la ONG es para empezar, formar un equipo de abogados que tenga conocimiento en cuanto a cuantos administrativos y se pueda formar un grupo de litigio estratégico para llevar casos ante la Sedena, ya sea de sobreseguimiento de expedientes o incluso de amparos para aquellas personas que no se les admita su permiso de deportación para legítima defensa o para cualquier otro fin cinegítico deportivo. Eso es lo que estamos ofreciendo nosotros, así como la difusión de una cultura responsable de las armas de fuego en el país. Va a venir una segunda edición del libro, porque esto es un estudio muy introductorio de cómo están las cosas en el país ahorita, pero la segunda edición ya la vamos a fundamentar con lo que son encuestas a personas, y no encuestas poco representativas, sino estamos hablando de ya encuestas que van a ser de 5.000 a 10.000 personas para empezar a generar conocimiento académico. Por su parte, Víctor Trejo, uno de los dos fabricantes mexicanos de armas en la actualidad, expresó que tras los sucesos de 1968 y 1971, el presidente Luis Echeverría prohibió la fabricación y venta de armas. Esto provocó no sólo que se haya generado un gran mercado negro, sino también que se nos haya truncado a los mexicanos la cultura del manejo responsable de las armas. Por eso, mucha gente no conoce de armas, ni quiere saber de ellas.